Paulito, esta es la pecera del comedor mirá la barriga de éste tengo un pececito entero metido mirá que éste está más flaco los muchachos son bastante voraces en esta pecera del comedor tengo éstos esos serpientes que estaban comiendo y nada más hay alguno más por ahí abajo pero que no los puedo buscar es el lejos de mi mamá es así aunque éstos muchachos están muy salpados Paulito bueno, eso es todo bueno, eso es todo es todo